En el marco del Día Internacional de la Mujer, las paredes de Oaxaca aparecen con letreros y es que en este estado mexicano la cifra de feminicidios enciende las alarmas. Los muros coloniales de la ciudad han servido como un lienzo para las consignas pintadas por mujeres que exigen castigo a los feminicidas que siguen prófugos o que piden que no liberen a los que ya están presos. Familiares de las víctimas también salieron a las calles con pancartas y gritando consignas, pidiendo justicia y que esto no vuelva a suceder. Catalina Castellanos decía Algunos actos estuvieron acompañados de música. Adriana Aquino, madre de joven asesinada, pidió que el asesino de su hija se le sentencie con la pena máxima. Ustedes ya lo saben, cobardemente. La asesinó un hombre, un hombre, un demonio disfrazado de ángeles. Para la feminista Angélica Ayala Ortiz, presidenta del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, Oaxaca está en un momento crítico. Desafortunadamente Oaxaca tiene del 98 al 100% de impunidad en casos de feminicidio. Esto manda una mala señal de que no se sanciona a quienes agreden, a quienes violentan, a quienes arrebatan la libertad, la integridad y la vida de las niñas y las mujeres. El Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos reportó que hasta este 6 de marzo, Oaxaca suma 28 feminicidios en lo que va del 2023. Gracias. Gracias.